La turbulencia en el nivel de control que hemos elegido y posteriormente durante la presionación está pronosticada también una turbulencia. En el último tiempo disponible en el aeropuerto de Londres el viento es moderado de tendencia sur con una ligera lluvia, está parcialmente cubierto y la temperatura en estos momentos es de 10 kilómetros, muchas gracias por la atención y espero ver el futuro en el vuelo. Como el diseño tengo como un hombre que ha venido a hablar en el futuro, ahora mismo examinamos el vuelo de 34,000 ft, equivalente a 10,000 m2 en el vuelo y después de la hora de ir a presionado en el sitio de Piedmont, siempre vamos a presionarlo en el sitio de Piedmont y luego vamos a presionarlo en el sitio de Piedmont, luego vamos a presionarlo en el vuelo de Piedmont de Piedmont, a Piedmont, Piedmont y Piedmont y Piedmont en el alrededor de 10 kilómetros Aquí ha previsto, este es un poco más rápido antes de la hora de ir a perspectiva y a la hora de ir a el volver, es perfecto en la hora de ir a la hora de ir a luz y a la hora de ir al Nallon, un tiempo a la hora de ir, a este supuesto de montar Como el visor hei que es el aire estético y a la hora de ir a la hora de ir a la hora de ir a la hora Gracias.